¿No hay algo que hayas echado de menos, de tener unas hijas en estas circunstancias? Sí, al principio sí, al principio sí. Ahora no cambiaría, pero al principio... ¡Mete el culo! Descubrimos que tiene una hermana, que su hermana no puede hablar y que han conseguido crear un lenguaje que quieren divulgar a través de la mirada. El que escribe en método Arrieta, escribe normal, como se tiene que escribir siempre. Arriba y abajo. Pero quien lo está leyendo, lo va a ver así. En el futuro lo utilizaremos, porque es una especie de método Arrieta con los ojos. ¿Es así? ¿Es así? Si no lo vas a usar en práctica, si no lo vas a usar? Para mí no. No tienes por qué aprenderlo. Yo me pongo de ejemplo yo misma. Yo no he aprendido tu lenguaje. Yo me pongo de ejemplo Álvaro, no me pongo de riflema y. Yo no he aprendido tu lenguaje. Yo no he ido a práctica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?